qué tal amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo va a ser muy rápido algo del recuerdo a finales de los ochentas principios de los noventas uno de los coches deportivos en méxico está hablando en méxico no sé en otros países donde estén viendo pero los coches deportivos aquí en méxico y el más uno de los más rápidos era sin lugar a dudas esta belleza que tenemos aquí atrás es un shadow gts 1989 manual qué tal anda chucho se mueve muy rápido la competencia de este coche en aquellos ayeres puede ser el golf el golf gti y bueno si ustedes saben de otro díganmelo porque ya después de estos deportivos como tal en los ochentas finales de los principios de los noventas pues estaba el thunderbird supercargado el cutlas eurosport que otro que otro que otro nada más no para el cúgar ya estaba más arriba entonces eran así como que los de chavos yo cuando entré a la universidad terminando la prepa tuve uno de estos pero convertible y salió una novela ríanse por favor y los que les caigo mal y se burlan de mí aquí se las pongo de regalo tuve el coche de era de muchachitas yo era novela de muchachitas y quien sea chavo ruco de mi edad y no haya visto esa novela está mintiendo y no me digan que no porque la veamos por ver a kate del castillo y las mujeres la vean para ver a palazuelos y este cómo se llama el de la serie humberto zurita no no era humberto zurita bueno aquí les dejo quién y traía a camacho y traía un corvette este alejandro camacho de los primeros corvette 91 bueno este coche hizo realmente historia como pueden ver el frente es muy bonito los faros están muy cuadraditos y todo el turbo el gts traía esta toma que están viendo aquí arriba y bueno los interiores son increíbles vean los asientos de cubo con esta tela que era pues muy deportiva el convertible tenía una cosa aquí donde están viendo este coche pues le caben tres personas atrás y el convertible no el convertible traía una joroba en medio nunca supe por qué yo al mío literal quité el asiento y se lo mandamos este quitar y bueno otra de las cosas muy padres shadow gts era que de los primeros coches en méxico que ya contaba con un alerón como el que están viendo aquí entonces el convertible no lo traía yo a mi convertible se lo puse ustedes qué historias nos pueden contar del shadow gts y de los finales de los ochentas principios de los noventas cuando eran muy pocos los coches que había en méxico realmente eran muy pocos y bueno pues ya trae una cosa estas es que ya andabas en otro nivel a finales de los ochentas yo mi shadow lo traje por ahí del 94 95 y era 92 y era viejillo pero qué divertida nos damos en la universidad y si encuentro fotos aquí les pongo algunas de las fotos otra de las cosas interesantes de este coche es de que fue de los pocos que ya traían rines deportivos y ya realmente no había que cambiarle los rines en aquella época estaban los momo a tebe empezaba a hacer pero eran muy pocos los rines que llegaban a méxico y este coche ya trayendo rines de cinco brazos de estrellas estaba muy padre también traía como les dije los dos asientos separados y tacómetro en el tablero bueno y antes de terminar este vídeo aquí hay dos iconos de los 90 no este dejó de fabricarse si no me equivoco en el 94 corríjan me pero según yo el dos puertas llegó hasta el 92 no me acuerdo bien según yo si hasta el 94 hubo el shadow no porque todavía se los convertibles y en el 94 convivió con el sn 95 en este caso ya es modelo 95 pero era una diferencia tremenda ahorita probablemente puede inclusive hasta ser más caro un shadow en esas condiciones que un mustang pero en aquella época la diferencia tremenda o sea el que tenía uno de estos era porque su papá tenía uno de estos pero no era para chavos el mustang bueno para algunos no para todos yo yo tenía mi shadow gracias por ver este vídeo les mando un abrazo y ya saben si quieren que le restauremos un coche y que quede así de bonito como este shadow aquí les dejo el teléfono tenemos el área de hot rod racing restoration y dejamos los coches muy muy padres aparte súper limpios va salud en el equipo de pintura chucho y su nuevo mini chucho adiós amigos gracias